Hola amiguitos, estoy aquí cerca del aeropuerto de Dallas Love Field y descubrí que cuando aterrizan los aviones pasan por este pequeño parque que viene aquí atrás de mí y entonces, sé que viene un avión o una avioneta por ahí y ahorita les quiero enseñar cómo se ve cuando pasan por el lago y es algo impresionante, me gustó mucho y lo quería compartir con ustedes así que vine aquí a cazar aviones, está muy rico el clima hoy a pesar de ser una tarde de febrero y pues bueno, cada aproximadamente 5 minutos aterrizan aquí aviones principalmente de Southwest, que es como la empresa aeronáutica que está más presente en este aeropuerto de Love Field y pues es impresionante ver los aviones aterrizar tan cerca ya que justamente donde se ve esa malla ahí está ya la pista del aeropuerto entonces pues obviamente llegan aviones, avionetas y aviones más pequeños y ahorita va a aterrizar uno, les voy a enseñar está increíble, ¿no? me encanta verlos es como muy bonito porque es un parque puedes venir a sentarte, hay banquitas, puedes hacer como un picnic y pues si te gusta la aviación, te encantan los aviones y los viajes como a mí pues puedes verlos entonces no se pierdan que pueden venir a este parquecito si andan en Dallas y yo sé que no es el aeropuerto principal pero si por casualidad salen de aquí o van a aterrizar en Love Field no se pierdan este espectáculo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!